¡Hola mis chavos! Sean bienvenidos a tu canal mexicano. Nosotros somos Gol México. La mexicana rompió la marca que pertenecía a la peruana Gladys Tejeda por tres minutos y ratificó su marca para París 2024. La tapatía inició a tambor batiente la participación de los mexicanos en el atletismo al cronometrar dos horas 27 minutos y 12 segundos. Así subir a lo más alto del podio y además imponer un nuevo récord panamericano. La argentina Florencia Borelli ganó la plata mientras que la peruana Gladys Tejeda, el bronce. La primera es oro para México. Va a cruzar la línea México. A ver los tiempos. A ver los tiempos. Dos veintisiete. Doce para Citali y Argentina va a cruzar en la segunda posición. Oro para México. Oro para México y Citali. Y Argentina. Citali ratificó la marca para los Juegos Olímpicos 2024 que llevarán a cabo en París, aunque ya había ganado su lugar hace unos meses, en el Maratón de Sevilla, convirtiéndose en la primera atleta mexicana en calificar a la justa. La prensa chilena, que se encontraba narrando este cotejo, se quedaron molestos porque México está obteniendo más medallas que los chilenos. Chile se ha quedado. Citali Cristian gana medalla de oro para México. Bueno, no cabe duda que México ha crecido. No toda la vida se le iba a ganar a los mexicanos. Bueno, medalla de oro para México. Chile hasta ahora solo tiene uno, si no me equivoco. Cristian también había subido al podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe realizados en San Salvador, donde se colgó la medalla de bronce. Junto del Maratón abrió el programa de atletismo en la decimonovena edición de los Juegos Panamericanos, que seguirá con las pruebas de marcha femenina y masculina el próximo 29 de octubre. Bueno, mis tricolores, hasta aquí el video. No olviden suscribirse. Todo sobre nuestra tricolor aquí en un solo canal.